Tarde, noche lluviosa, se viene un aguacero tremendo, ahora van a empezar a escuchar rayos, relámpagos. Esto significa, lógicamente, que va a empezar el show del gato. Hoy tenemos un programa especial donde vamos a tocar varios temas que tienen que ver con los colombianos, porque los colombianos somos atípicos, somos unos personajes bastante extraños, porque creemos que todo el mundo tiene que ganar, que el que no gana es un fracasado, que el que no gana es porque no pasa nada con él, que ellos sí pueden, que ellos sí pueden, pero que los demás no pueden. Exigimos, exigimos, pero realmente nosotros los colombianos, estoy hablando de fútbol, ¿qué hemos ganado? ¿Qué somos en el plano internacional? Tres Copas Libertadores y una Copa América. Unos avances importantes en los mundiales, pero de ahí en adelante nos creemos que somos los nos plus ultra, pues los chachos del fútbol mundial y opinamos y todo el mundo sabe de todo, pero la realidad es que no somos levantadores de Copas. No somos nada de eso. Primera opinión. La verdad que yo creo que el jugador colombiano tiene mentalidad de conjunto, mentalidad ganadora y que poco a poco hemos venido haciendo procesos que nos van a llevar a triunfos. Yo quiero decirles que Argentina se demoró 50 años para ser campeón del mundo y ser campeón del mundo en su propio país. En esos 50 años pasaron entrenadores de todos los niveles, desde Sibori, desde Subeldía, Lorenzo, Paternoster, todos los técnicos pasaron hasta que hicieron un proceso y pudieron salir campeones del mundo, no solamente en el año 78 de su país, sino que continuaron ese proceso con Bilardo y pudieron ser campeones en México 86. Pero ahora se demoran nuevamente para salir campeones porque no ha habido nuevamente un proceso de eso. Entonces yo creo que Colombia cuando respetó los procesos pudo lograr desde el año 87 hasta el año 98 durante 10, 11 años ir a tres mundiales consecutivos y eso es un éxito. Entre esos tres mundiales consecutivos se hizo muy buenas presentaciones en Copa América, en Preolímpicos y con la fortuna de haber ganado una Copa América que fue nuestro propio país pero no la valoramos. Entonces yo creo que vamos en el camino correcto, es cuestión de creer en los procesos. Ya volvimos a cambiar de entrenador a nivel de selección donde vino Pekerman y ahora está Queiroz y esperando que le den el proceso. De pronto Pekerman hubiera logrado el éxito de ir a tres mundiales consecutivos como logró el cuerpo técnico colombiano con Maturana Gómez y Barragán. Entonces yo creo que esto es de procesos y no de mentalidad porque siempre y algo que hay que rescatar, Colombia tuvo excelentes jugadores de fútbol, no solamente en esta última época sino la época de Sape, de Arbolea, de Oscar López, Caimán Sánchez, pasando por Bram, por Willington Ortiz, ni hablar de Rincón, Valderrama, Higuita que internacionalmente son jugadores que valoran muchísimo y a entrenadores aplaudidos como Maturana y como Hernán Gómez. Entonces yo creo que es de paciencia y yo creo que poco a poco Colombia va a lograr lo que todos soñamos que algún día es ganar un campeonato del mundo. Caen las goteras, esto se viene encima, pero bueno, pero además ¿por qué no ganamos? Porque siempre decimos que tenemos jugadores de calidad, de exportación, de hecho somos una de las ligas que más jugadores tiene a nivel mundial, regados en todas partes, pero no, los resultados no están. Nacional, dos Copas Libertadores, Once Caldas, dos Copas Libertadores, tenemos varias finales de Copas Libertadores sin ganar, pero las ganadas por Nacional, ¿cómo fueron? ¿Contra quiénes? En cambio la de Once Caldas contra Boca, un equipo bravo. ¿Qué es lo que pasa con nuestros jugadores colombianos acá en la tosta? ¿Qué sucede acá en la cabeza? Que cuando tienen que enfrentar los grandes retos, no pasa nada. Otro invitado. Pero también tenemos que tener en cuenta que venimos de una sociedad que somos mentalmente pobres, donde queremos conseguir las cosas con el mínimo esfuerzo, estamos acostumbrados siempre a luchar poco por conseguir las cosas que queremos, venimos marcados de una sociedad que es de violencia, del narcotráfico, donde en los barrios la única forma de salir de esas dificultades a través del fútbol. Entonces, toda la familia lleva toda la responsabilidad al jugador de fútbol. También en los procesos deportivos, nos saltamos muchas veces esos procesos y no son completos. En la base falta mucha capacitación de los entrenadores para llevar a cabo una buena educación deportiva a los muchachos. Y finalmente, el jugador, cuando hace su salto ya profesional, viene con una cantidad de vacíos sociales, económicos, deportivos, que finalmente, cuando llega a instancias finales, a una final de un torneo importante, a una final con selección, no soporta la suficiente presión que requiere este tipo de escenarios. Y ahí es donde el subnivel en esos partidos decisivos no son los mejores. Ahí vamos a la otra parte. ¿El periodismo qué tanto tiene que ver en esto? Porque es que cuando se van nuestros deportistas calladitos, hacen grandes campañas. Pero cuando se dan cuenta los periodistas, ¡ay! Están haciendo una campaña tremenda. Hay un jugador por allá que no conocía a nadie. Está haciendo una campaña espectacular. Mandamos cámara, mandamos reporteros, nota especial, colocamos exclusivo, y hasta ahí llega ese jugador, se viene para abajo. ¿Qué tanta culpabilidad exigirle a un combinado nacional que sea campeón del mundo? Solamente en esta cabeza de los periodistas tenía capacidad, cabía, que íbamos a quedar campeones del mundo. ¿Por qué exigimos tanto? ¿Por qué el periodismo juega tanto a eso? ¿A jugar tanto? Opinión. Hola Gato, ¿qué tal? Un abrazo y muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Sé que en tus plataformas y tus redes sociales, la verdad, son muy vistos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Es muy difícil encontrar cuál es el grado de responsabilidad que tienen los periodistas en la no obtención de títulos de la Selección Colombia de mayores. Al final, los periodistas no jugamos y en condiciones normales, los periodistas deportivos tampoco somos los que dirigimos los equipos. El fútbol es de los jugadores y de los entrenadores. Tal vez lo que sí se le puede reprochar al periodismo deportivo colombiano en algunos momentos es el ambiente que se generó alrededor de la Selección. No sé qué tanto habrá influido ese ambiente en el desarrollo después de los partidos y de los campeonatos de las selecciones mayores. Eso ya habría que preguntárselo a los protagonistas, a los jugadores y a los técnicos de ese momento. Pero en Colombia sí, toda la vida y en distintos ámbitos han existido pujas regionales y ha existido algo que no sé en qué tanto se puede ver en el periodismo deportivo de hoy, que es el amiguismo. Y entonces, con base en el amiguismo o no, se criticaba al técnico de turno o se le exigía al técnico de turno que tenía que realizar distintas relaciones públicas para ser aceptado por los periodistas que manejaban concepto. La verdad, eso sería el reproche que se le podría hacer. Ese tema regional y ese tema de amiguismo sí truncó varios procesos que hubiesen sido muy exitosos. Un ejemplo claro es el de Reinaldo Rueda en aquella época. Hoy creo que el ambiente alrededor de Reinaldo es muy distinto. Pero creo que eso es lo que se le puede reprochar al periodismo deportivo como responsabilidad en cuanto a la no obtención de títulos. Los ambientes que algunos hicieron rodear al seleccionado colombiano. Ángel, lo más bravo es que acá, todos los que son grandes periodistas y grandes habladores de las redes dicen que con Sergio Ramos no pasa nada. Que con Sergio Ramos es un patadura, que no sucede nada. Miren a Sergio Ramos levantando copas. Ahora, Messi y Cristiano. Hay grandes diferencias. Cristiano es líder de vestuario. Cristiano es líder en el terreno de juego. Cristiano es todo un atleta. Messi es una habilidad pura. Messi es un jugador que le ha dado muchísimo al Barcelona. Pero Cristiano maneja así un vestuario. Quizás Messi no maneja así un vestuario. Pero Messi hace esto en la cancha. Llegó el momento de hablar de fútbol internacional. Y para el fútbol internacional en su casita, resguardado, sin problema de lluvia, sin tormentas, sin rayos, está Juan Presquet. Pues gato, por aquí no pareciera que fuera a llover, pero lo que sí parece y sí estamos viendo es una temporada de Champions League apasionante. Y hoy por eso nos ponemos la camisa del Bayern Múnich, pero no para hablar de este equipo, sino para hablar de un futbolista en específico. Hablamos de Alfonso Davies, para muchos el canadiense, para otros el africano. Inmediatamente aclaramos ese dato porque él nació en Ghana, en un campo de refugiados, debido a que en Liberia se vivía una guerra civil. Pero cuando él cumplía cinco años, viajaba directamente a Canadá para salir de todos esos problemas. Y ahí era donde empezaba a explotar su talento futbolístico en equipos como el Bredmonton International, en el Bredmont Strikers, pero también llegó a debutar en la MLS. Se convirtió en el segundo futbolista más joven en debutar en esta liga estadounidense. Y ahí era donde el Bayern Múnich ponía los ojos en este futbolista y lo traía al equipo donde en el 2019 debutaba. Pero no iba a tener muchos minutos debido a que al principio de temporada recordemos que el técnico era Niko Kovac. Era otro al que vemos actualmente, pero no tuvo un gran proceso con el Bayern. Inclusive en esta temporada llegó a estar de quinto, llegó a estar de sexto, no era un equipo con gran fútbol. Se hablaba de un Bayern Múnich desaparecido. Pero luego llegaría otro técnico, el actualmente Hans Flick. Que ustedes dirán, ¿y ese técnico de dónde salió? ¿Quién es que está teniendo tan buenos números con el Bayern? Él fue el asistente Joachim Lowe, el técnico que sacó campeón a Alemania en el 2014. Ese técnico que se come los mocos, que se rasca el fundillo y se huele los... Bueno, el mismo técnico. Y él conoce esa estructura física, ese equilibrio que debe tener un equipo. Y por eso el Bayern Múnich, desde que regresó de la pandemia, ni siquiera perdió un solo partido. Y bueno, Alfonso Davies tuvo minutos con este equipo, tuvo grandes actuaciones con el Chelsea. Y por eso, con su velocidad, con su inteligencia, y como si fuera un futbolista con muchísima experiencia, pero tan solo tiene 19 años, nos está enamorando a todos. Y hace todo bien. ¿No me creen? Y seguramente para cantar no, pero si quieren ver algo bueno, se vienen los túneles aquí en el show del gato. Ahora llegó el instante de los túneles. Ahí el túnelcito, el del barriecito, el túnel, la galletica, la cuquita, se le tiene. ¡Ay, tu puta! ¡Sí, soy asco, chico! ¡Sí, no! ¡No, no! ¡No, no! Señores, hasta aquí el show del gato. No se olviden, suscríbanse, porque si no se suscriben, repito, no tendré con qué pagarle ni al editor ni a los camarógrafos. Dependo de ustedes. ¡Chao!